hola hola a todos gracias por estar aquí hoy les tengo este maquillaje que me encantó saben lo que me ha estado gustando es como broncear mi piel y así que se ve más iluminada y esta nueva rutina que he estado haciendo últimamente me gusta porque me deja mi piel más hidratada y en realidad no se ve ni se siente seca entonces ojalá les guste el vídeo estoy utilizando esta paletita de todo color que aquí les voy a dejar porque tenemos un descuento también para sus muchas que me encantan ya les había mostrado estas brochas en otros vídeos pasados pero el día de hoy estoy utilizando esta paleta me encantaron la combinación de colores puedes hacer como un look dramático como el que tengo o también algo más suavecito más sutil con este otro lado en la descripción también les dejo enlaces y pues nada ahora sí pasemos al tutorial ya me hice las cejas ahora el siguiente paso va a ser tratar de corregir esta área que por lo regular yo tengo muchas venitas y aparte que me sirva como prebase es un corrector de su face voy a estar aplicando este color algo clarito en la cuenca exactamente porque de ahí es donde quiero comenzar a aplicar mis colores de transición y más que nada me va a ayudar como a sellar aunque no lo lleve del todo a la almendra del ojo ya que después voy a estar aplicando unos colores más fuertes simplemente quiero tratar de trabajar lo que es el área de transición y la cuenca como ven estoy aplicando bastante bastante producto regreso una y otra vez y trato de ir pareja con los dos ojos no me preocupo porque no se vea perfecto en esta parte porque después voy a estar limpiando y corrigiendo ahora voy a tratar de aplicar un poco de naranja justamente por encima de la la cuenca y lo voy a llevar hasta el lagrimal voy a tratar de hacer medio círculo se puede decir por la mayor parte de las veces no lo llevo tan adentro del ojo pero esta ocasión sí voy a tomar el rojo como pueden ver y lo estoy aplicando para que se vea más vibrante pero decidí hacerlo que se viera como más intenso así que traté de con un poquito de negro y como ven aquí estoy simplemente limpiando para después aplicar este verde intenso metálico que me encantó no tan marcado pero sí como que se viera que es un cut crease pero no marcado saben como limpio que se vea esa área limpia este iluminador me encantó me encantó es la primera vez que lo estaba utilizando y decidí aplicarlo en el huesito de la ceja ahora estoy utilizando este lápiz simplemente para darle un poquito de negro y que no se me vea nada de huecos en las pestañas para que cuando aplique las pestañas postizas se vea más limpio mi maquillaje voy a estar aplicando también por dentro de las pestañas por la línea del agua mejor dicho y lo voy a llevar hasta el lagrimal de lado a lado por arriba y por abajo voy a rizar muy bien mis pestañas y aplicar máscara en este paso para que si tengo cualquier polvito que se limpie y se vea limpio mi maquillaje que se vea intenso ahora este este paso me encanta es siento que me ahorra muchísimo tiempo simplemente limpio con una toallita trato de que los dos ojos queden parejitos ahora voy a aplicar mis pestañas que me han estado gustando muchísimo me gusta presionar con las pinzas para que se unan y no se vea donde se están pegadas las pestañas ahora voy a tratar de aplicar un poquito de máscara y también en la parte de abajo para la base del rostro voy a estar aplicando esta prebase que me encanta es perfecta para cubrir poros y tratar de disimularlos un poco voy a utilizar esta base que es una de mis favoritas se siente muy natural y se las recomiendo a las personas que tienen la piel algo seca como yo ahora este contorno que estoy haciendo con los correctores de Too Faced me encanta porque estoy brindando necesariamente lo que mi piel necesita ejemplo estoy dándole cobertura estoy dándole color estoy dándole dimensión a mi piel sin sobrecargar con demasiada base de maquillaje como se dieron cuenta no aplique tantísima base simplemente para cubrir un poco y después los correctores que le van a dar la dimensión y la cobertura que necesito justamente eso estoy aplicando el color claro donde realmente quiero resaltar estas áreas de mi rostro y quiero brindar luz ahora voy a sellar este corrector inmediatamente para que no se vayan a cuartear debajo de los ojos y aquí es donde termino mi maquillaje de ojos siempre siempre ya que tengo el polvito ahí abajo para por si tengo caída de polvo ahí se quede y no vaya yo a tallar verdad traté de alargar el brillito lo más que pude hacia la orilla externa para tratar de que se difuminara bien ahora en este momento es donde voy a estar sellando ese contorno no aplique ningún otro polvo para sellar es únicamente un poco de los polvos de la paleta de contornos de astérica es con lo que estoy sellando y aparte estoy brindándole un poco más de color y dimensión a mi rostro voy a quitar el polvo y ahora voy a aplicar el rubor esta paleta está súper súper pigmentada la verdad tuve que tratar de difuminar bien pero me encantó la pigmentación en este paso es donde voy a estar limpiando mi contorno quiero que se vea bien marcada esa línea bueno no necesariamente bien marcada pero quiero que se vea limpio mi maquillaje ahora mientras se hornea voy a tratar de contornear mi nariz como siempre lo hago hasta el final tratando de ir desde la ceja hasta la punta de la nariz y para tener más precisión voy a estar utilizando esta esponjita pequeñita de astérica también y claro voy a regresar con el iluminador en esta área en el lagrimal y si puedes aplicar este producto con una brocha húmeda muchísimo mejor voy a aprovechar para limpiar esta parte pero para ser sincera en ocasiones regreso y vuelvo a aplicar productos donde siento que lo necesito voy a estar aplicando el iluminador que me encantó de verdad que wow hasta ahorita es uno de mis favoritos y de verdad que siento que está súper pigmentado se ve se ve bien me encanta como ven les digo que regreso y aplico nuevamente productos porque hago doble horneada en ocasiones simplemente donde más bien cuando quiero que el maquillaje se vea un poco extra es cuando hago esto como pudieron ver aplique un poquito de sombra café o de contorno en la parte inferior de mi labio para lograr que sea como un poquito más grueso ya que siento que no tengo los labios tan gruesos pero esto hace la ilusión ahora el labial de Fenty es un gloss está hermoso también me encantó y aplique un delineador en todos los labios y arriba el gloss y me encantó este setting spray de morphe me encanta es uno de mis favoritos y último es lo que hago simplemente reboto la esponjita y este es el resultado final ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y y y y